Mirando atrás en el tiempo, aún recordamos los primeros proyectos. No sabíamos exactamente a dónde llegaríamos con esto. Recibimos muchos noes, muchos no nos interesas. Pero al final, cuando consigues el sé, tu imaginación vuela y el corazón se desboca. Ahora, después de seis años aquí, no podemos creernos el cambio que hemos dado. El cambio de madurez, mentalidad y saber hacer nos ha llevado a estar donde estamos ahora, a ser lo que somos ahora. Un equipo que no para de buscar la belleza y la creatividad en cada cosa que hace. Este proyecto, este corazón, nos ha llevado a visitar diferentes lugares y culturas de las que enamorarse fácilmente. Y todo esto es posible gracias a ellos, a los artistas, actores, bailarines, que ven en nuestra productora su sueño hecho realidad. Porque si tuviéramos que volver atrás, volveríamos a elegirlos a ellos. Porque aquí, los sueños, sí se cumplen. Atrévete. Sueña con nosotros. Atrévete. Sueña con nosotros. Gracias.